Construye, desafía y aprende con el Jenga Natural de Educate. Este juguete didáctico potencia tanto las habilidades físicas como cognitivas. Al retirar los bloques por turnos, los niños mejoran su motricidad fina y aprenden a seguir instrucciones. Además, con los números impresos y los dos dados incluidos, podrán reconocer números y ejercitar la resolución de problemas de manera divertida. Diversión y aprendizaje en un solo juego. Añade el Jenga Natural de Educate a tu tienda y lleva la educación al siguiente nivel con este clásico que nunca pasa de moda.